Música Hola chicas, bienvenidas a mi canal El día de hoy les traigo otro maquillaje económico Voy a utilizar este crayón marrón que lo compre en la tienda del dólar Y vamos a marcar lo que es nuestra cuenca No tiene que ser nada perfecto Solamente que en vez de no tener una sombra en crema Puedes utilizar un jumbo Yo en este caso estoy utilizando este jumbo Como les digo me costó un dólar Y bueno como me pidieron para chicas maquillaje económico Así que yo como soy obediente Aquí les traigo uno Les voy a traer más maquillajes económicos Para que ustedes puedan ver que no necesitamos marcas Para poder realizar un maquillaje bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Estaré utilizando esta paleta que también la compré en la tienda del dólar Y vamos a usar la sombra café Esa sombra café Que no es tan oscura ni nada Pero bueno vamos a tomar un poco de producto Y vamos a difuminar junto con el jumbo Verás que no es nada difícil difuminar los dos tonos Para mi se me hizo súper fácil difuminar Solamente tener mucha paciencia para poder difuminar ese color Como pueden ver fue muy fácil difuminar Y bueno esta es una manera tal vez un poquito diferente De poder marcar nuestra cuenca Como un crayón Ahora en el párpado móvil voy a utilizar este corrector que es de By Apple Y aplicaré solamente un poquito lo que es en el párpado móvil Aplicaré una de mis sombras favoritas Que es esta vainilla de Bisú Que es mate Que siempre dos chicas me preguntaron Y lo voy a aplicar con una esponjita Vamos a ir poniendo el producto poco a poco Hasta formar como nosotros queramos Pero vamos a ir poniendo el producto Ya que hemos aplicado en la mayoría del párpado móvil vamos a en la parte de la esquinita lo que voy a hacer es aplicar un poco más y dar como una pequeña curva para darle un poco de forma a nuestro párpado. Con la misma esponja vamos a hacer esta forma. Música Utilizaré un lápiz negro, este también es de un dólar. Y voy a tirar la punta así como que media rectangular. Y vamos a pasar dentro de la línea del agua, vamos a poner arriba y abajo para que puedan verse bien llamativos los ojos. Pero para eso ten paciencia porque como no tiende a pintar tanto, tengo que pasar varias veces para que pueda quedar negro. Música Ahora vamos a delinear los ojos, yo en este caso no tengo un delineador que sea más económico pero bueno no lo encontraba en realidad. Pero voy a utilizar este plumón y vamos a hacer un delineado que sea bien delgadito. Ok, bueno también tengo pendientes sus peticiones que me han hecho que haga maquillaje sin lentes de contacto ni pestañas. Así que no se preocupen que lo voy a hacer. El delineado como les digo va a ser bien delgado, no va a ser nada exagerado en esta ocasión. Música Voy a estar utilizando nuevamente la sombra café con la esponja. Y vamos a ponerlo debajo de las pestañas inferiores. Solamente un poco sin tocar el lagrimal. Música Utilizaré este rosa, es un rosa bien, bien clarito de esta paleta. Pero vamos a utilizar muy poco. Yo apliqué pero luego fui quitándole lo que es el exceso para que el maquillaje no se vea nada sobremarcado. Música Solamente para que nuestros ojos en la parte de adentro se pueda ver un poco más reducida. Y en la parte de afuera también se pueda ver como que más marcado. Música Voy a utilizar esta máscara que también es económica de Can Make. Vamos a estar pasando varias veces en nuestras pestañas. Música Ahora voy a pasar estas pestañas postizas que también son económicas. Que las compré en una, me acuerdo, creo que estaban en oferta. Y bueno, pueden utilizar cualquiera. Si no quieren utilizar pestañas postizas se lo pueden dejar ahí. Vamos a hacer que las pestañas no se vean nada, este, como que se vean algo más naturales. Entonces para eso vamos a hacer, como les digo, el delineado bien delgadito. Música Para que se puedan ver mejor. Luego lo que yo voy a hacer es rizar las pestañas. Pero con mucho cuidado ya que estas pestañas son bien delicadas. Y se pueden estropear rápidamente si lo haces a la fuerza. Música Pasaré una máscara de pestaña que es también de la tienda del dólar. Y vamos a pasar las pestañas postizas. Música Como pueden ver no son unas pestañas nada dramáticas. Volveré a utilizar la sombra vainilla de Bisú y vamos a poner debajo de la ceja. Música Utilizaré este labial en tono naranja que es el número 14. Que ya saben que estos formatos son bien económicos que los venden en Ebay. Y bueno como es efecto mate decidí utilizar este labial. Puedes utilizar cualquier otro. Este maquillaje de ojos puedes usarlo con cualquier color de labial. Puedes ponerlo con uno oscuro, uno claro. Dependiendo del color que a ti más te guste. Y bueno chicas espero que les haya gustado. Este maquillaje que bueno que hice con mucho cariño para ustedes ya que me habían pedido más maquillajes económicos. Si gustas más maquillajes así puedes dejarme en el comentario. Nos vemos hasta la próxima. Les quiero mucho. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!